¡Suscríbete! Para este bizcocho de la marca Dr. Hotker vamos a hacer un mug cake De estos que se anuncian en la televisión y este que es uno de sabor a vainilla con pepitas de chocolate Para ello necesito leer bien y dice que necesito 50 ml de leche, aquí tengo leche, una caja de leche entera 50 ml de leche, los cuales vamos a añadir en una taza apta para microondas Y en un minuto, como mínimo, un minuto diez, como máximo, tendremos este bizcocho a la taza, este pastel a la taza Como lo dice su sobre, pastel a la taza Mug cake, de sabor a vainilla con pepitas de chocolate Vamos a abrir el sobre, vamos a ver aquí, tenemos el contenido en las pepitas de chocolate porque no se lo va a ver 50 ml de leche, no más, ni menos Dice que en un minuto diez puede quedar firme por encima y suave por abajo Pero si lo queremos más corto, pues un minuto cinco, 5 segundos más 5 minutos más sería, no, 5 segundos, en un minuto diez segundos En un minuto diez segundos, bien, está todo el polvo aquí Y procedemos a remover bien la mezcla de este bizcocho Que se prepara al microondas Ojo, al microondas Para hacer más rápido los desayunos 1,60 es lo que me ha costado 1,60 euros Es lo que me ha costado ese sobre De este preparado Para prepararlo en casa y en el microondas Con el microondas Porque ahí en el envase salen las indicaciones Casi todos son de 800 volts Así que cerramos Y apretamos aquí al punto uno Y un minuto diez Bien, yo lo estoy dejando dos minutos Voy a apagarlo Vamos a ver Si quema o no quema Si ha crecido el bizcocho Pero vamos a ver Si por dentro están Como los pasteles tradicionales ¿No? Así que Ha quedado seco al palo Pero no se eleva como en el sobre Como el sobre dice Que se eleva hasta arriba Pues no se eleva O sea que esta taza debe ser muy pequeñita Porque he seguido los pasos Tal como lo dice Bien Yo me he demorado un poco más Del minuto Pero aquí tenemos el bizcocho Lo voy a dejar enfriar A ver si se puede girar Aunque dice que se come directamente De la taza Así que Mousse cake Aquí en el canal La cocina de José Este bizcochito Si se mueve Pero no se si se puede Voltear Esta cocinadito En el micro onda No lo voy a acercar mucho Se ha desprendido de la taza Más fácilmente Pero es que no crece mucho Tampoco El chocolate Es lo negro que se ve ahí Y lo vamos a dejar enfriar Bueno pues Yo estoy haciendo mi café por aquí Aquí tengo leche Y vamos a probar Este delicioso Mousse cake Del doctor Hot Care Hasta pronto